En este vídeo vamos a ver cómo podemos obtener de una forma sencilla el espacio de almacenamiento en uso en Office 365 Video. En concreto vamos a ver el espacio de almacenamiento en uso por un canal de Office 365 Video, puesto que ahora mismo es imposible tener una visión general del espacio de almacenamiento que está utilizando todo Office 365 Video, es decir, todos los canales que tenemos disponibles en internet de Office 365. Esto a futuro puede cambiar y, en particular, yo espero que se simplifique la forma de visualizar el espacio de almacenamiento, puede cambiar las cuotas para canales de Office 365 Video, etcétera, que es algo que a día de hoy no tenemos control alguno de cómo gestionar ese espacio de almacenamiento o cómo gestionar esas cuotas. Para ver el espacio de almacenamiento en uso por un canal de Office 365 Video, como siempre, nos conectamos al portal de Office 365 Video. A través del tile de Office 365 Video o del lanzador de aplicaciones y el tile correspondiente de Office 365 Video, accedemos a nuestro portal de Office 365 Video. Aquí tenemos todos los vídeos disponibles y, por supuesto, tenemos los canales que forman parte de Office 365 Video. Lo que haremos a continuación es acceder a uno de estos canales, por ejemplo, al canal Minions. Nos interesa acceder al canal Minions porque lo que vamos a hacer ahora es acceder a la colección de sitios subyacente a la que está definida por debajo y que almacena los vídeos que hemos cargado en Office 365 Video. Copiamos la URL de SerPoloren hasta el PathPortals y a continuación ponemos el nombre del canal, que es Minions. Es importante que tengáis en cuenta que si vuestro canal tiene espacios en blanco, para acceder a la colección de sitios subyacente, tenéis que sustituir los espacios en blanco por guiones, por este guión en concreto, el guión medio. Esto es así porque el equipo que está desarrollando Office 365 Video ha decidido que el acceso a la colección de sitios subyacente se tiene que hacer de esta forma. Entonces hay que reemplazar esos espacios en blanco por esos guiones. ¿Por qué os comento esto? Porque los canales que creemos en Office 365 Video están, en principio, ocultos en lo que es la administración de colecciones de sitios en SerPoloren Online. Sobre todo los que creéis a partir de una cierta fecha. Porque inicialmente sí que se visualizaban los canales de Office 365, las colecciones de sitios de los canales de Office 365 en la administración de SerPoloren Online. Pero ya no se visualiza. Entonces, bueno, accedemos a lo que es la colección de sitios asociada al canal, que como veis está creado con una plantilla de SerPoloren Online totalmente limpia, sin nada. Pero si accedemos a la página de contenidos del sitio, veremos que tenemos, por supuesto, un conjunto de bibliotecas y listas. En concreto, estamos hablando de que tenemos una única lista que tiene las configuraciones del canal y que tenemos varias bibliotecas. La más importante es la de vídeos, que como su nombre indica, pues contiene los vídeos que hemos cargado en Office 365 Video. En este caso, en el canal de Minions, tenemos estos cinco vídeos, tenemos un apellido de los mismos. Vale, ahora la pregunta importante es ver cómo podemos conocer el espacio de almacenamiento en uso para este canal. Bueno, pues como esto ya es una colección de sitios de SerPoloren Online, accedemos a la página de configuración del sitio. Vale, y en la misma lo que tenemos que hacer es buscar la sección de métrica de almacenamiento o Storage Metrics en inglés, que tenemos bajo la administración de la colección de sitios. Entonces, hacemos clic en Storage Metrics, métrica de almacenamiento, y esta es la única forma que tenemos ahora mismo de ver cuánto espacio de almacenamiento están consumiendo los vídeos de un canal. Fijaros que la biblioteca de vídeos me está indicando que estoy consumiendo 58,1 MB con los vídeos que tengo almacenado. Por supuesto, si entro en vídeos, podré ver cuánto ocupa cada uno de los vídeos que está cargado. El más pesado en este caso es la Banana Zone de Minions, que ocupa pues casi 30 MB. Y bueno, hasta aquí llega este primer vídeo en el que hemos visto cómo podemos ver el espacio de almacenamiento ocupado por un canal de Office 365 Video. Espero, como siempre, que este vídeo os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. Un saludo.